Bienvenidos, hoy Vampiro, el amante del vaso Vampiro, el vampiro, el amante del vaso Como dice, como dice Como dice, sabroso, sabroso ¿Con quién? Ay Eso es lo que me gusta La caja bacana La caja bacana Del vampiro de Dallas, Texas Suena que suena Suena que suena Ay Eso es lo que me gusta Sabroso, sabroso Échale raspadera Que raspe Que raspe Ay Hoy en esa noche Para Charlie Buenas noches Las chicas de los ojos rojos Buenas noches Bienvenidas Suena que suena La caja bacana Hoy en esa noche Hoy en esa noche Para la mujer maravilla Buenas noches Para la usurpadora De Dallas, Texas Hoy Hoy en esa noche Araceli Sánchez Quilotepec Solideros de corazón Hoy en esa noche Para el cuaterror Bienvenidos Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Música de barrios En Dallas, Texas ¿Con quién? La caja bacana La caja bacana Suena que suena Ah, bonito, bonito ¿Eh? Como raspas Como raspas Que raspas Ay Las luces Échale humo Échale humo Aunque me lo cobres Ay Agoniza Agoniza Y se va Música de barrios Hoy en esa noche En Cedar Ranch Hoy en esa noche Para Pérez Toda la bandota Solidera Para Araceli Sánchez Ya te vi Toda la banda De Facebook Bienvenidos Música de barrios Música de barrios Música de barrios Música de barrios Claro que sí jóvenes Hoy en esta noche Música de barrios 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 Música de barrios